Tuvieron que pasar casi 20 años para que la artista británica Sophie Elixvextor pudiera reencontrarse con su público norteamericano. En esta gira totalmente en vivo, interpretó parte de sus grandes éxitos en el emblemático e icónico Western Hall de la ciudad de Nueva York. Allí, por supuesto, también interpretó Mordor on the Dance Floor, parte del soundtrack de la película Salt Burn y que fue su gran éxito de los años 2000, en donde esta nueva generación y gracias a las plataformas digitales pudieron descubrirla. Vamos a escuchar y a disfrutar parte de ese concierto en vivo de Sophie Elixvextor en Nueva York. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!